No piensen en el futuro, eso es lo más importante, no el p***e futuro. Vamos a ganar hoy, c***ones, ¿eh? Tenemos que ganar, concentrados, carajo. Tenemos que ganar, vamos a ganar este p***e partido. No podía despedirse sin protagonizar una contracrónica. En tecos nadie trabaja como ellos. ¡El balón, güey! Además de fungir como guardaespaldas, ultileros y chaladas. El Cheto tiene a su disposición, recoge pelotas individuales, como los del tenis, que están a sus órdenes, las 24 horas del día. Encimita, por favor, pasa por él. Por si, por ejemplo, al patrón se le antoja un chicle. Ponme bien mi gafete de cartete. Sí, joven. Todo un ejército de empleados, para que él se concentre en jugar fútbol. Buen partido, joven. ¡Te amo, Cheto! Salen los árbitros y es hora de hacer un poco la barba, aunque ese abrazo de Eugui más bien parezca una súplica desesperada. Nunca se le dio bien eso del juego aéreo, ni tampoco el terrestre. Un defensa total, que siempre ha sido una coladera por arriba y por abajo. Y para muestra, un botón. A los seis minutos de juego, Tecos ya pierde por la floja marca de su capitán. Al Cheto nos lo dejan en el suelo. Pero rápidamente, salen al rescate dos empleados, compañeros, para ayudarlo a ponerse en pie. Mierda, esa era tuya, cabrón. ¡Puta madre! De él, podrán decirse muchas cosas, pero nadie pondrá en tela de juicio que estamos hablando de un hombre listo. Por eso, decide ponerse a marcar a un delantero de su nivel. Así no tiene que saltar ni una tortilla para ganarle de cabeza. No debe más que ponerse detrás para zafarle balones. Y hasta en los duelos de habilidad, sale airoso. Bueno, casi. Ojo, mano a mano entre Cheto El Año y Luis Ángel Andín. Son tan rápidos que la cámara es incapaz de seguirlo a su lado. Ahí van este par de alegres gacelas y otra vez, gana el Cheto. Cada vez que cae al suelo, le marcan falta a favor. No importa que sea de hambre. Pero cuando la agresión es en el área, los árbitros hacen nutis y no cobran el penal más claro de la historia. El portero me hizo penal, tienes que ponerte más trucha. Está bien, Tito, ok. Los árbitros cuidan a Chapa y atienden sumisos a lo que diga el Cheto. No duermes. Es el partido por la permanencia. Y Cheto demuestra lo mejor de su catálogo defensivo. Por las buenas. Por las malas. Oiga. Y por las peores. Leán, anda mejor que el novio de Shakira. Cheto. Cheto. Despierta. Sin embargo, por más que el Cheto esté en modo Franz Beckenbauer. Sus diez compañeros demuestran haberse diplomado con creces en el curso intensivo de fútbol mexicano que impartimos en la contracrónica de la semana pasada. Así que el único tipo del planeta al que le importa el descenso de estudiantes. Se lanza el ataque. Baja de cabeza un balón que deja en zona de peligro. Y solo así, la autónoma consuma el gol del empate. Gracias al corazón de su defensa, el antero capitán, presidente, rector y dueño. Tecos da señales de vida. Justo cuando se reporta listo para el gol de la victoria. Se acaba la historia. ¡Míralo! 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 O si en el cielo